¿Qué diablos ha sucedido? Oh Dios Infamous fue desarrollado por Sucker Punch, que es un estudio particular de Sony y solamente conocido por sus hordas de fanboys, cuya serie más popular es Sly Cooper para el Playstation 2, que realmente a nadie le interesa. La historia está bien planeada, pero es como salida de un cómic, o sea que se sacan las cosas del culo. No esperes una explicación profunda sobre los eventos que pasan en el juego. Es una historia de superhéroes, por amor de Dios. ¡Supérenlo! Infamous cae en la categoría de juego de sandbox, con las obvias diferencias de tener superpoderes eléctricos, y la característica de no poder entrar a ninguna clase de vehículo. Pero no te cagues en los pantalones todavía, ya que tus poderes te permiten viajar rápidamente por toda la ciudad, la cual tampoco es muy grande. La característica esencial de este título radica en la posibilidad de elegir qué hacer con tus poderes. Puedes convertirte en un héroe besatraseros con calzul de fuera, o el cabrón que no le importa pasarse por los huevos a todo idiota que se le cruce en su camino. No digamos la ciudad entera. Lo único malo es que no hay tintes medios. Puedes hacerlo, pero no tendrás las recompensas que el juego te da por ser constante. Tus poderes estarán de la verga, y serás fácilmente desartable por el enemigo. El juego implementa un sistema de karma que se va modificando a lo largo del transcurso de la historia, y dependiendo de tus acciones que son tan radicales, como compartir tu comida como buen niño, o matar a todos y darte un atascón. Dependiendo de si eliges ser bueno o malo, tus poderes evolucionan de manera distinta. Si eres un boy scout, tus ataques ganan precisión para no herir a los peatones, y hacer explosiones innecesarias, y si eres un hijo de puta, tus poderes se vuelven potencialmente más destructivos, generando explosiones más bonitas. Sí, dije bonitas. ¿Algún pedo? Bien, eso pensé. La mecánica del juego es sencilla. El chiste es recorrer la ciudad entera buscando misiones, tanto de la historia como secundarias, que al terminarlas te dan una módica cantidad de experiencia, la cual usas para mejorar los poderes que vas adquiriendo mientras la trama progresa, dándote la oportunidad de mejorar las habilidades con las que más te acomodes. Como todo sandbox, el infamus no es nada difícil. La filosofía de este tipo de juegos es agárralo un rato, echa tu desmadre, y haz un par de misiones, y luego te vas a chambear. Lo acabas porque lo acabas. Solo hay que machetearle. Ya si quieres reto, puedes incrementar la dificultad, aunque no te ilusiones, porque tampoco es excesivo. Aparte de sus superpoderes, otra habilidad que tiene Cole es poder escalar edificios en chinga loca. Parece un pinche puma corriéndose arriba, saltando de cornisa en cornisa. A diferencia de otros güeyes que se tardan media hora en escalar una ventana, y no tienen perdón de Dios porque ni siquiera están gordos. Como todo superhéroe, Cole tiene sus debilidades de cajón. En este caso, son el agua, la cual le hace daño horriblemente y evita que el cabrón pueda nadar, bañarse, y suponemos, echar una meada. ¡Seguramente saca truenos! Y la otra es traer el pinche traje más ruidoso de la historia de los superhéroes. Es tan ruidoso que los enemigos se dan cuenta de que estás ahí a un kilómetro de distancia y te disparan con una precisión de francotirador, aunque lo hagan con una AK-47 sostenidola por encima de su cabeza. Los gráficos del juego son buenos, tomando en cuenta que es un sandbox. La ciudad se ve bastante bien, aunque a veces se te rompe la ilusión debido a la cantidad de errorcitos que tienen este tipo de juegos. Pero a fin de cuentas, la ambientación te da la sensación de estar en un lugar, en cuarentena y puteado por una bomba. Es como el extraño sentimiento que te da al pasearte por algunas secciones de nuestra gloriosa Ciudad de México. Los efectos de electricidad y de las explosiones son buenos, dan una agradable sensación de poder al usarlos, lo cual es peligroso porque te puedes alocar y quedarte atrapado entre tus granadas y un montón de chatarra en llamas que te puede caer encima y morir muy pendejamente. Aunque eso sí, lo que está de la verguísima son los modelos de los personajes. Están horribles. El modelo de Cole no más está medio gacho, pero los demás, hijos de la chingada, están feos como una doble pata en los huevos. Además de que tienen animaciones pésimas que contrastan horriblemente con el buen arte concepto que hay en los cinemas del juego estilo cómic. El sonido del juego es decente, las explosiones y disparos sonan bien y el sonido ambiental de la ciudad es creíble. Las actuaciones de voz son aceptables, excepto la de Cole, que esa sí está chingona, porque es la personificación del mismísimo Batman. En lo que a música se refiere, pues, está buena, pero cuando sale, porque a veces mientras brincas de edificio en edificio, solo escuchas tu pinche traje ruidoso. Un problema algo evidente del juego es que este te invita a acabarlo solamente dos veces, una de bueno y una de malo. A menos que sea de esos güeyes que se sobreexcitan coleccionando cosas, porque este título, como todos los juegos de este género, tiene una cantidad estúpida de chucherías que recolectar y un montón de pendejaditas que hacer. Este juego en general lo recomendamos para los que les gustan títulos como el Grand Theft Auto o el Assassin's Creed. Aunque no esperes exceso de violencia ni matanza desmedida, aquí no es la típica historia de gangster, minoría racial encabronada o inmigrante eslavo. Infamous intenta darle un aire nuevo a un género que ya está bastante masticado. En resumidas cuentas, está divertido y te la vas a pasar bien. La verdad, creemos que le puede sacar mucho jugo. La verdad, creemos que le puede sacar mucho jugo.